Respecto a la revisión de crecimiento, la revisión va a ser al alza, con lo que habrá que esperar a ver cómo se concreta, pero efectivamente iremos por encima del 1-2% de la última previsión. A partir de ahí habrá que esperar a ver qué información adicional va llegando. Respecto a la incidencia que comentaba de la situación de nuestros principales socios económicos y comerciales, nuestra estimación es que la desaceleración de la actividad en Alemania es puntual. Y por otra parte, los casos de Francia e Italia, pues entendemos que, constatamos que están comprometidos con las reformas estructurales y este impulso de las reformas estructurales creemos que incidirá en la competitividad, en la confianza y en la recuperación de estas economías también. Gracias. Gracias.